¡Bienvenido, Danito! ¡Muy buenas noches! ¡Dragos! ¡Arra deja! ¡Otro día más en el Nioh! Después de una semanita sin tocar el juego A ver si me acuerdo por dónde... Cómo... En qué lugar se enamoró de mí Y a qué lugar teníamos que ir Porque no me acuerdo de nada ¡Ah, yo me acuerdo! ¿Por aquí cabíamos? ¡Es aquí a la derecha! ¡Me suena, me suena! ¡Sí, sí! Todo recto hasta el amanecer... ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aquí es! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡La que está cayendo! Yo no quiero entrar ahí dentro así Con estas pintas La tengo muy larga, gente Yo encima no la controlo cuando la tengo larga Estoy acostumbrada a tener la pequeñita Y ahora esto... A ver qué hacemos Va a estar tenso, ¿eh? Un comienzo tenso, vamos a ver Preparados Contador de muerte Dos treinta y uno Eh... Ciento tres Sub... Point A la carga Sea lo que sea lo que nos encontremos aquí dentro Cuida con el agua ¡Mariposas! ¡Foto, foto, foto! Ah, no, que esto no es el final fotos Hostia Que hermosora De verdad Oh, oh Está enfadada Cuidado ¡Ay! Empezamos bien Au Hola Llamé a algo ahí prima Hostia No he podido ni saludarla Oh, oh Houston, tenemos un problema Está la cosa fría, ¿no? No me caliento Aquí hace mucho frío Yo no entiendo Hasta luego No quería saber nada de ti Amigo Tú eres mi amigo Comienzo, perfecto Buenas noches, Natalia Bienvenida Hace mucho frío y el juego también Me está dando frío el juego Y el boss también me da frío Se viene acumulación de muerte, chicos Se viene acumulación de muerte Esta mujer está rotísima ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Dios mío! De mi alma grandiosa El insta-kill viene Debido a que mis atributos No tengo nada de aguante, amigos Así que Mi combate está basado En una pool en la que no Pueden tocarme Ni un pelo del culo ¿Entienden? Eso es lo que pasa Que no me pueden tocar El ojete Si no, estoy muertita Tengo que intentar Que no me toque ni un pelo ¡Ay! Este pelo me lo tocó Qué rápido lo hace No me da tiempo irme Hemos durado dos minutos más, ¿no? Yo creo que en segundo Me vine arriba con lo de minuto Segundo Glotón Buenas noches Hostia, pero sé en China Es verdad Elsa A lo mejor si le cantamos Se relaja ¡Hostia, puta! Que me voy con la espada abierta Con la espalda abierta Hola, Goffi amasado 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 Goffi amasado Se me fue ¿Qué tal? Buenas noches Vamos para dentro La mata zombie La mataste, mata zombie Que fuerte me parece El mata zombie está jugando A mí mismo que yo ¡Ah! Que no me da tiempo a escapar Me cago en todo lo que se venía Chiquita Como la opción de muerte Voy a tener aquí, ¿eh? Si es muerte Y pocas son Pocas son Me parece bien, ¿eh? El sequero al lado de este juego Se queda fácil y todo, ¿eh? Seguero Me parece a mí que sí, amigo Me va a dar toda la risa japonesa Sí, sí Estoy llorando ya Drago Aquí vas a tener Una buena, ¿eh? Una buena Una buena acumulación Uf La mullaya está fría Que te cagas ¡Dos minutos más! ¡Oh! Sentir junto a ti la pasión Una noche más Me sopla ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Sentir junto a ti la pasión Una noche más ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡¿Qué?! ¿Está clavada, hermano? Te vení acá arriba ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Mini! ¡Ah! Coño, cojones Que pesa esta, ¿eh? ¡Ah! Pero ¿Tú me explicas? ¡Me cago en sus muertos Con el culo helado! Tengo ya El culo helado Hemos durado más Hemos durado más La cosa me va durando, ¿eh? Ahí Casi estaba, ¿eh? A puntito de caramelo Ustedes Espérense unos cuantos Trae más Y a lo mejor Le doy por culo A la mullaya Relajadito Este ha estado Un trae más decente Hemos podido ver Más estrategia de ella Más habilidades La hemos podido ver Nos ha faltado Desnudarla un poco más Hay que desnudarla Si no, no No No, esto no entra Tengo Noto la espada Demasiado larga para ella También te lo digo, ¿eh? Yo noto Que la tengo grande Caro Caro Eso es el truco Del mendruco Tú espérate Que casi, casi La tengo A puntito de caramelo Toma ¡Oh! ¡Mimi! No, esa no era ¡Soco loco! Joder Iba a usar la postura alta Pero mejor voy a usar la media Es que la alta Es muy peligrosa Voy a usar la media mejor Voy a usar la media ¿Sabe qué pasa? Que no me atrevo a usar la baja Con esta Podría usar la baja Pero no me atrevo a usar la baja Con esta clase de buses Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho, de hecho No sé Voy a probarla ¿Qué cojones? Por darle por la vagina A la muchacha A ver si le rompo la falda ¿Qué tal, Ructo? Buenas noches Bienvenido A ver Bueno Se supone que esta es la postura de esquivar Pues, esquivao, caca No he esquivao nada ¿Qué tal, Máximo Alfa? Bienvenido a la granja de Chocobos Muy buenas Hello 3RT Muchísimas gracias Chocobos Por esos RTs Aquí les reparto las verduras ¿Chiquititos? ¿Verduritas? Que sé que las queréis gastar ahora En cosas interesantes, eh Sí, sí Se viene el coste de verduras Por fin le vamos a dar Un sentido más fuerte todavía A las verduras Y es que gracias a Dixper Vamos a poder Usarlas en diferentes juegos Y lo vamos a pasar chachi piruli Hmm Hay que calentar Exacto Correcto ¿Cómo me molaría poder jugar al Nioh 2 Con eso? De Dixper Joder He ido por el perro Y me he comido la mierda, eh Señora Íbamos bien ¿Por qué me hace esto? ¡Ay! Que frío me está dando la mujer Me quiero curar, pero ¡No! Joder Eres más peligrosa de lesbo, señora Me cago en los cristales Tenía 20 cristales en la cabeza Madre mía Qué chunga No veas Te estoy siguiendo Pero no me salta la notificación De tus directos Eh Máximo Alfa ¿Le has dado la campanita? Hay mucha gente Que no le da la campanita No sé si lo habéis visto Pero tenéis una campanita Ahí al lado Cuando seguís a alguien En su canal Le dais a follow Arriba hay una campanita Sí Esa campanita Si no la activáis Pues no os va a avisar Por ningún lado Claramente Claramente Lo ves en el móvil En el streaming Máximo Porque en el móvil Hay gente Que lo de las notificaciones No lo tiene activado Mira Tú vas a tu perfil Notificaciones Esto lo tienes activado Porque luego Tienes que poner Si quieres que te manden Notificaciones por correo Si quieres que te la mandes En el móvil Si quieres que te la manden En Twitch Por el canal O sea Todo esto Tienes que abrir Y activarlo todo Si tú esto no lo activas Si tienes alguna desactivada Pues te va a pasar Que te van a dar por culo Hasta hay una por correo La podéis activar Revisar eso Pero no lo tenéis bien En el perfil En la configuración Notificaciones Esta muerta No sé si la llegué a contar La verdad Me he distraído Creo que sí Creo que sí Le pasa a un montón de gente Eso Máximo Mucha gente me dice eso Lo que puedes hacer Es otra cosa ¿Vale? Yo Uso en las redes sociales Twitter Y cada vez que hago un streaming Pongo un tweet Como este ¿Qué puedes hacer? Pues mira Como hago yo por ejemplo Con Con la Tekken ¿Dónde está? O por ejemplo Matasombie Entras en mi del perfil Y le das a la campanita En Twitter Entonces cada tweet Que yo ponga Pues te avisa También puedes suscribirte Al canal Entrar a nuestro Discord Y en el Discord También avisamos Y por Instagram También aviso Cada vez que hago streaming Por las historias de Instagram Así que si me sigues En las redes sociales Estás ahí al loro Y otro detalle Otro detalle Espérate Que todavía hay más Espérate Será por aviso Amigos Será por aviso Mira tú vienes al canal Tú vienes al canal Aquí debajo Aquí debajo Ves el Twitter El Instagram ¿Ves todo esto? Pues aquí En los cartelitos Que nadie ve nunca Que uno se los curra Que te cagas Y al final Nadie los ve ¿Ves aquí que pone? Programación Aquí Programación Dice De 11 a 3 GMT Más ¿Vale? Que es el horario De España Y de 8 a 11 En España Calcúlalo En tu país Y ven a esa hora Y aquí estoy No fallamos No fallamos ¿Verdad que no chocó? Y aquí estamos Sin falta Así que Que no está atento Porque no quiere No porque no le avise En la plataforma Esto es tontería Ya a estas alturas Bueno Por opciones No será que me sigáis ¿Tenéis? Mientras no me sigáis Por la calle No lo demás Mientras no me sigan Por la calle Hola ¿Qué tal? Buenas noches Si la otra opción Es usar extensión Para el navegador También Es otra opción Yo no sé Ni para qué cojo El zorro Porque Oye Tuve un Coco Esta tía Mete muy fuerte Muy fuerte No me quiero imaginar Vaya por Dios Uy Que dolorcito De verdad Me voy a quedar Sin elixires Al final Vaya por Dios Me revienta La vida Tío Eso de tener Mucho daño Y poca vida Es una puta mierda Es una mierda Porque no No tienes posibilidad Ni de tiempo Para curarte Me quedan Cinco elixires Nada más Si es que Ay Si es verdad El arma La noto Súper lenta También Eso es verdad Y muy larga Es que Echo de menos La otra que tenía Esta tiene fuego La taima Esta Vamos a probar Esta A ver Lo que pasa Es que ahora No tengo No tengo Espérate Uy Ahora Ahora la tengo Muy cortita No me jodas Ahora la tengo Muy cortita Y no me hallo A ver Que cortita La tengo Loco Esta parece Un cuchillo Al lado de la otra Cuchillito Un cuchillito Al lado de la otra Sin lugar a dudas Entre eso Y que hacía días Que no jugábamos Estoy un poco Desentregada Lo tengo todo Calculado Ya Eso está bien Una más rápida No le gustan Largas A esta señora Ahora te están Humillando Tío Es chungo Que fuerte Es que estoy Desentrenada Vale Estoy un poco Desentrenada Estoy chino Farmeando Los elixires Que me quede Sin elixires Uy Me Seguro No le gustan Largas A esta señora Bueno A ver Una cosa Es buena Gente Lo que viene siendo Agua No hay Vale Lo que viene siendo Agua No hay Entonces Bien No 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 llegué Hijo de Bú Pero Es pesado Pero Es pesado Me ha dado La taima Otra vez Pero En amarillo Esta vez O sea La misma Espada Que tengo Ahora Pero En menos calidad ¿Qué tal Mystery Game? Muy buenas Bienvenidos ¿Qué me perdí? Un par de muertes Intensas Nada Acabamos de iniciar El streaming Hace Hace nada No No Hostia Me la jugué Ahí Estoy un poco Desentrenada Ay Se nota ¿No? Como que hace varios días Que no jugamos Al este Al niño Enseguida me caliento Es que hace mucho frío En este mapa Está la cosa fría Hoy Hay que entrar en calor El agua Es el final Vos Venga Tekken Vale Vamos al boss Ya ¿O qué? Ahora no me Venga Con siete Con siete Visiles Da igual Señora Vamos a cambiar De arma A ver Que pasa Pero está muy corta Miedo me da Porque ella la tiene Muy larga También te lo digo Igual Si que es un poco lenta Era un poco lenta El arma Pero bueno Ella también Mierda Uy Vale Esta es que me la han perdido Bueno Los cristalitos Los cristalitos Estos son una putada No Uy Me cago en todo Me he quedado sin energía Por querer seguir pegándole Tengo que esperar más Tío Me está tardando mucho En subir la energía Loco No la hacía tan lenta A ver Buen try Buen try Otra vez me he quedado Sin elixires No sé yo Igual puedo Con estos pocos elixires Total Si Me instaquilea Apenas me da tiempo A usarlos A veces Eres buenísima ¿Qué? Como falla Estoy muerta Es exagerado El daño que hay Tío Estagerado Madre mía He ido Va a morir No me he dado tiempo Ni a rozarle el pez puesto A la mujer Es que no me he dado tiempo Ahora ni a rozarla Ha sido insta kill Está muy rota Me quita 1600 de golpe De un golpe Me quita toda la vida Se pasan En teoría No es que se pasen Es que tengo la bull En plan hardcore ¿Sabes? Con lo visto Con lo visto Mucho daño Porque O sea Tengo que hacer Que no me toque Ni un pelo Para yo poder Tocarla a ella Básica No me puede tocar Vamos Si me toca Estoy muerta No me puede tocar Tengo que jugar El juego Perfecto Sin que me toque Ni una hostia Para poder matármela Solo con un perfect Podemos Hay que hacer un perfect ¿Qué le pasa El día a japonés No? Por nadie No la da Ese corazón Que no se te vaya Es que Espera No me da No me da tiempo Ni a usar vidas Es como Elza de prensa No, está ¿Qué cojones? Esa Esa es una buena O sea, al lado de esta Oye, pero da frío, eh Da todo el frío, eh El aspecto Yo me vuelvo a Fire Phantasy No, empezamos bien Ya estaría Ya estaría Esto va a ser como el del puente Nos vamos a quedar aquí una eternidad Va a estar largo el asunto Ah Que sacada me ha metido, eh Ostras, es que no tengo hueco Ok Casi Dame el elixir Coño No ha dado uno, eh Bueno Uno más Para morir Intensito ¿Qué pasaste que es mi niña? ¿Cómo he ido a la tarde? Oh, ya Señora, le traigo gelo Para que se refresque Ay Oh, y la levantó Y me la metió Tú Eso no me lo esperaba No Que me muero Tú Dame un elixir No me ha dado Ni uno me ha dado Me estoy poniendo mal Antes de salirme Así que no muy Hostias Casualidad, tío Vamos a tener a Tekken Ausente mucho tiempo ¿Eso, Khost? Verás como te echan de menos, Tekken Se van a volver locos aquí A ver Yo quiero más vida, loco Estoy sufriendo Joder Es que no se cubre Marco Antonio Aurelio Ay, Dios mío De verdad ¿Qué? Me ha tocado Que mentira Uy Porque hay tantas flechas ¿Es para matar a la tía con algo o qué? Es peor, ¿no? Porque como me eche de cristalitos No sé Hay un montón de flechas aquí En plan ¿Sabes? En plan No sé Para darle así En plan Uy Es que No me inspira mi confianza Esto de estar de reposo Pero que me dan tantas flechas ¿Oye? ¿Qué haces? ¿Eso qué es? Se ha cargado toda la energía Tía Esos cristales Esos cristales Son imposibles Loco Menuda leche Meten esos cristales Madre mía No lo dicen atar Dicen ¿Qué va? Te lo noto yo Ya desde que Ya estás más ausente No te lo van a notar a ellos Lo que va Se nota Se nota En las sombras Como un ninja Madre mía Mister Tú no tienes designado El color de Nick ¿Verdad? Porque creo que cada vez Te lo veo de diferente color No, si lo del arco Ha estado bien Joder Los cristales estos No puedo con ellos Me duelen mucho Espera Voy a por el ¿Cómo morí tan lejos? Vaya por Dios Me acaba de meter El palo en la boca No, no, no Eso no 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 Tenía Joder O sea He visto que no tenía ki Y le he querido pegar A ver si salía la tal Pero le he pegado Y no ha funcionado O sea que Aunque le quite el ki A esta mujer Se ve que no le No le pasa nada Me ha dado toda la rabia Porque me ha venido toda la ansia Porque se ha quedado sin ki Entonces claro Sin ki Se supone que Los bosses se stunean Les pasan cosas Les puede dar un Un ataque súper fuerte Pero esta tía Le he pegado Y se le ha sudado Todo el coño Ha dicho Me la suda a mí No tener ki Yo sigo pegando Como si tuviera Todo el ki del mundo ¿Sabes? Ha sido así O sea que Vale Esta bien Esta bien Estupendo señora ¿Otra vez? Joder ¿Cómo digo que me tires el arma? Mierda Me fui para atrás Tío No me fui para atrás Bien No me fui para atrás Bien Madre mía A ver chavales Que Tekken va a dar a luz No os preocupéis Yo también noto Cuando Tekken no está Soy yo Lauro Tú eres especial La verdad Ojalá A ver si me alimio La decisión Ojalá Dice si siempre me rechazas Sarda Sabe más que eso Mystery Joder Joder Todo lo hago mal Para Tekken Tienes especial De exnovia Buenas al mare ¿Qué tal mi niña? ¿Cómo va todo? Bienvenida Aquí estamos sufriendo un poco Muy buenas Vale A ver Más o menos ya le voy Pillando algo Un poquillo A la mujer esta Este arma mejor ¿Eh? Repro Lo que me la raja Mucho a mí Es ir a A por las almas O sea A por las anritas Me da mucha pereza Ir a por el sorriso Muchísima pereza Ay mierda Me desentré loco No sabía que iba a ser Ah Esa me la clavo No Dios No me doy tiempo Joder Me está metiendo Me fui Estaba fuerísima Estaba fuerísima Loco ¿Lo vieron? Estaba allá afuera ¿Qué fue eso, tío? Esto no puede ser Esto no puede ser Lo que queda de tarde Ya de noche, ¿no? Es que con la otra No llegabas a tres O sea, apenas hacías dos Sí, era muy lenta Fue, tío Vaya Esa mano Te lo cocié Ah Y dame un elixir O dos Dios No me dio ni la gracia ¿Será la madre que lo parió? No me dio ni la gracia Mi colega Sí Sí, lo de la flecha Lo de la flecha está bien El problema es que Que tengo que coger las flechas del suelo Porque ya no tengo No me quedan Tendría que usar las otras flechas Lo de las flechas Es que aquí Las flechas escasean No es como en el Dark Souls Aquí Las flechas las tienes que Las tienes que Garrepiea, mi niño Aquí las flechas Ya me quedé sin flechas Ya, cariño No puedo hacer eso Aquí En cuanto a los objetos Olvídate Estás en la mierdísima Sí, sí Desde que te gastas las cosas Te las jodiste ya A esquivar Exacto A esquivar, perfecto Perfecto esquivar No me queda otra Que no me toque ni un pelo Y un pelo de culo Me voy a tocar Esta señora Que por cierto Yo no sé si puedo usar esto La habilidad esta No sé si me da tiempo ¿Sabes? Igual con esta me da tiempo La voy a probar ¿Dónde está mi perro? Ah, está aquí No, no lo cogí Uy Flechas, flechas ¡Ay! Vale Estrenamos habilidad De esta que me cura A ver qué tal Estaba recargándome Me la metió entera Hija de perra No, este no Uy, está súper Mal colocada Tío Con la pantalla Con la puerta detrás La cámara me descolocó Toda Me descolocó toda La cámara, tío Ya, era un buen try, eh Vale Pues Casi estamos ya, eh Casi estamos Yo creo que ya hemos Practicado muy bien, eh Uy Uy Menudo manotazo Hola Este es capaz de pegarme bien, eh Pero ¿por qué no pega? ¿Qué le pasa? Me estresa cuando no tiene su Que se espera Hacerme la La del pulpo Dame un elixir Cochonúo Y no me suelta elixir La madre que lo parió Está agarrado el señor Me suelto a los dos Primero y hasta lo menos Yo no quiero sueltar más No te puedo guardar Tanto la espada Pues estoy pensando en estrategia Y solo pienso en comida No se pienso en comida Ahora tengo hambre Con Marciwi y barquillo Pues ya tu barquillo No está, ¿no? Y Marciwi Está Uy Oye, no Pues no sé dónde está Yo ahora mismo me voy a comer Dulce, medio hambre Chacho, por la mañana Cuando terminé el streaming Del Final Fantasy XIV Me puse a mirar los de las barras, tío Guay, eh Las organicé un poco A ver qué tal Hicimos esta mañana La primera instancia ya, eh Joder Empecé de puta madre ¿Qué era eso que había ahí en medio? ¿Eso qué es? ¿Hola? Aquí hay algo ¿Es una? Me salía una opción, eh Ah, no Eso es las flechas Vale, vale Se va a quedar otra cosa Coño, me distrajo Me distrajo lo que había en el suelo, tío Tontería Vaya tontería Me distrajo lo que había en el suelo Es que me da mucha rabia Cuando esta luz se encuentra un boss Y en el escenario hay cosas en el suelo, tío Me da mucha rabia Porque Las quiero coger todas Porque me da todo el toque ¿Sabes? Me da el toque de recogerlo todo Menos mi perro Que el perro no tengo ganas de recogerlo Lo tengo ahí abandonado Nunca lo cojo Pobre está Aburrido Está ahí Es que Ya yo, tío Un poco jodido cogerlo Como esta me ha matado de una hostia Pues Tiene que empezar a subirlo un poco de vida Señores Que la cosa está dura Me cago en sus muertos La marsala Chacha Muy fuerte pega la mujer, eh No veas Lo malo es que tengo que pararle todas las hostias Si no le paro las hostias Me duele el triple Como podéis comprobar Y claro Al pararle las hostias Pierdo mucho ki Y tengo poco ki Lo hago para pegarle Eso es lo que me está pasando Con esta mujer Que le tengo que parar todas las hostias Y tengo que tener ki Para pararle hostias Si no le puedo Si no tengo ki suficiente A la mierda A la vida Dije que me fui a comer Rolea Que rico Rolea Que es dulce rolea No tengo ni idea Roleplay de Krilin Si, si Ves Me bajo toda la A esto Ahora Uy Mierda Aquí me pillo Me curo una mierda ¿Qué? 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 Foder No me fui a tiempo Por querer meterle Hay que estar Recentrado Roleplay de Krilin Nadie Mis padres Ya estás otra vez Con la de los gemidos Nadie Mis padres Mis padres Ya estás otra vez Con la de los gemidos Gritos Gritos Son gritos Oh ya Dios mío Que sufrimiento Esteban Nos va a dar la noche Venga ya Pero si estoy corriendo ¿Por qué me pillas? Que corromo Viejo Verde Por detrás le gusta más Se supone Ay Me fui para atrás poco Me fui para atrás A ver No estoy súper nada Concentrada Eso Eso juega En mi contra Pero bueno No pasa nada Vamos acumulando ahí Verduritas Hola Kenneth ¿Qué pasó? Gracias por compartir Chicos De verdad Esta mañana Llegamos a 20 RTs En el streaming De la mañana Impresionante ¿Cuándo al Final Fantasy XIV? ¿Cuántos van ya? Pues mira 2.53 Ahí las tienes Bueno Vaya comienzo ¿Habéis visto el comienzo? Espectacular Y lo repite La hijaputa Madre mía Ay Me tiró el puto palo Que asco le tengo Con eso Estoy cubriéndome Estoy cubriéndome No Esto no Como de estabilidad De los cristalitos Me puede Me puede ¡Hala! ¿Ese pisotón del suelo? Madre mía De verdad Nos vamos a quedar aquí Y la de Choco Esa es la meta Que queréis superar Porque esta es Tu meta final Así que gana esta batalla ¿Mi meta final? ¿Qué dices? Mi meta final Y va a ser esta meta final Sí, sí La final no Esto es el principio Amigo Final Fantasy XIV Había un XIV Ahora me entero Rooftop Por las mañanitas Estamos de 11 a Mira Además Os voy a facilitar algo Ya que estamos ¿Vale? Porque es que Aunque debería de hacer una cosa Porque sí que es verdad Que lo mismo ¿Sabes lo que te digo? Lo mismo Lo mismo sería Lo que pasa es que no sé Donde Donde está puesto ahora ¿Sabes? Porque me lo han cambiado de lado Es que me lo cambian Todo el sitio Me marean A ver Vídeos Mira En la pestaña arriba de vídeos Tenéis los que hago recientemente Emisiones destacadas Y aquí debajo Yo voy haciendo destacados Y tenéis los capítulos De Final Fantasy organizados Vamos por el 4 Por si los queréis ver Por la mañana Estamos jugando Final Fantasy XIV Niños 1656 vídeos Te pasaste Prima Te pasaste Te viniste arriba Loco Agüita mi niña Para allá colega Tarcua mi niña Tarcua Tarcua A ver Espérate Espérate Hay una cosa Mariposa Que no sé yo Si No Pues no sé dónde era La verdad Te lo digo Bueno da igual Lo vemos aquí Os lo paso por aquí Gente Es que no me acuerdo Mira En las colecciones Tenéis esta colección Que es la que estamos haciendo ahora De Final Fantasy Si alguien quiere la colección O algo Por ahí Se la dejo Es más Se me acaba de ocurrir una idea Porque como estoy viendo Que Twitch No muestra las colecciones Tan O sea Cuando tú entras a las colecciones No salen A ver Déjame ver Eh eh Están un poco escondidas La verdad Las colecciones Mira Está en mi canal Vas a vídeos Eh Y aquí Sale Colecciones ¿Ves? En esta Joder Estoy yo en medio Tío Espera En esta Aquí de arriba O sea Vais a vídeos En la pestañita de arriba Aquí Vais a vídeos Y aquí que pone destacados Vais a colecciones ¿Vale? Y aquí en colecciones Os salen las últimas que tengo yo Mira Final Fantasy Igual Voy a hacer una cosa Se me acaba de ocurrir una idea Y lo que voy a hacer Es un enlace En el propio El panel abajo Un enlace Incluso Que os vaya directamente A esta página ¿Vale? A la página de mis colecciones Luego vais bajando Y están todas aquí Y podéis ver Los directos Que os perdáis Lo podéis ir viendo aquí Por ejemplo Final Fantasy Lo estoy haciendo Y vamos por el 4 1 2 3 4 El Moons of Madness Mañana jueves Terminamos este juego Recuerden que el viernes A las 8 No hay streaming Vamos a pasar el especial De terror para mañana Y terminaremos este juego ¿Vale? El Moons of Madness Que se lo hacemos mañana El Nio Aquí están todas las Las del Nio ¿Vale? Lo tenéis todo aquí No tiene pérdida Para por si alguien Se pierde algo Ya saben Ya saben Chocobos No se pueden perder nada En este canal ¿Os aburrís el fin de semana? Pues vamos a ver Algo que nos hayamos perdido Y ya está ¡Marzipi! ¡Weh! Estoy sufriendo con un boss Que me está haciendo La vida imposible Y ahí tenéis todo Pues sí Lo voy a poner en Morcam Él es la única streamer Que conoce Que hace colecciones De todos los juegos Me parece genial Para que no se pongan En los streams Sí Por eso tengo tantos vídeos 1600 Mira tú 1600 vídeos Hermana Estamos a punto De llegar a las 2000 Visualizaciones ¡Ay! 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 Vaya mis click Que acabo de tener Aquí De inicio Señora ¡No! Eso ha dolido ¿Eh? Señora Se ha venido Usted arriba ¡Uy! Toma ¿Vale? ¡No! Hermana ¡No me he quedado! Deja de tirarme el palo Pesada Que eres una pasada Menos mal No me diste Concentración Gente He empezado mal Concentración Aquí ¿Vale? He dicho Concentración Un ardecita Y yo mía ¡Uy! ¡Uy! Esto es nuevo ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Pero cómo me hace Esas clavadas? ¿De dónde las saca? Vale Ya sé cuándo Ya sé cuándo es eso Ya sé cuándo es eso No lo sabía Ese ataque no lo sabía Coño Ya lo he pillado Ese ataque ya Ya sé Es que apenas Se le nota El humillo negro En esa habilidad A otros Se les nota El humo Así como Súper fuerte Pero esta es como Todo finito ¿Sabes? Para que no te de cuenta Lo hace todo finito No le vi La cosa negra No se la vi La tiene negra Una cosa ahí Estupendo Madre mía Con Elsa ¿Eh? ¡Ay! ¡Yo! Me peinó Creo que voy a morir Estoy toda descontrolada ¡Oh! ¡Sí, nene! Pero Por favor Ya, ¿eh? ¡Dame elixires! ¡Oh! Por fin Un elixir No me lo creo Un elixir Estupendo ¡Ja, ja, ja! ¡Lauro! Llegarán más lejos Dice Esto cura una puta mierda ¿Eh? Cura una mierda Como si no me curara ¿Sabes? ¿Para qué? No me cura nada No me cura ¡Marchiwi! ¿Dónde está Martiwi? Mucho mejor que a veces por la mañana No te puedo ver Ya, por eso Si los tenéis ahí todos Tenéis ahí todos los streamings Que hago en la mañana Por si El fin de semana Queréis ver Cómo es el juego Lo que sea Os aburrís Tal Pues aquí tenéis contenido Para rato Sea en directo Aunque no esté directo Tenéis cositas ahí Guay Como Este palo Que me acabo de comer Vaya por Dios No tengo flechas Voy a coger flechas Señorita Quiero flechas Aquí detrás es flechas ¡Ay! Que iba por la flecha ¡Coño! Dorotea ¿Cómo te llames? Yukiona Yukiona ¡No! Relájese un poquito ¿Sí? Estamos que tensa Toma flecha La única que tengo No me quedan más Señora Venga para acá Que a mí Lo de lukear en la pared No No va conmigo Busco flechas Vaya por Dios No tengo flechas A ver Tengo de las guapas Pero no quiero Hacerla ¿Sabes lo que te digo? ¿Quieres una de esas? Si te lanzo una de esas Si quieres No, no tengo flechas Ni de la guapa Me la caje toda En realidad Que puedo dar con el mosquete Pero ¿Sabes qué pasa? Que el mosquete El mosquete Tarda un kilo Mira, me preparo Me coloco Me lanzo Tarda mucho, ¿ves? Te da tiempo a Te da tiempo a A reventarme los E.P Te da tiempo ¡Ay! Joder Que lejos llega con eso Madre mía Mira que me alejé Pero Señora Esa usted es muy rota ¿No? Me dijeron Madre mía No sabía Que estaba haciendo Le he roto el ki Pero a ella le da igual A ella le da todo igual Desde allí llega con ese ataque Perdona Olvídate Llega desde todas las partes De la sala ¿Sabes? Desde la otra punta Llega con el ataque Y todo Agüeta La señora Du Chiquita que lavada Me hizo, ¿eh? Es que el arma Este es tan lenta Que es mejor usar el arco Pero no hay flechas Así que no puedo hacer Lo de las flechas Hola, River Muy buenas Este pasa por usar el cañón Pero no la tengo más sucia Hay que probarlo todo Un poco Voy probando Voy probando cada Voy viendo Lo del arco me gusta Pero me quedé sin flechas Voy a formar las flechas Yo ni cojo el perro, tío Es que Me da toda la pereza Creo que si un hombre Salgo en plan Dama invernal Pues me tiene Me tiene la cosa invernada, ¿eh? Me tiene un poco invernada ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está? Ah Ay, señora Pesada es, coño Casi no lo vuelvo No pensé que me fuera a hacer tantas veces Lo mismo, loco Me ha dejado Me ha cogido con la guardia bajada Aquí me ha cogido bien Ay, te visito la vieja Me he cogido con la guardia bajada Ahí F Otra F Otra F Esto pasa por estar desentrenada Y es que de verdad Si casi no me acordaba Las cosas que tenía encima Guardadas A ver, señora Hagamos un acto de paz De amor Otra Las muertes Uy Casi me cubro como si estuviera en Dragon Ball La lío Hostia Ay ¿Pero qué me hacéis? Esos dragos Es el único que usa los comandos Luego no tiene verduras Luego no tiene verduras ¿Cómo se las gasta a todas? Joder, eso no hay bien los que vive Madre mía Me quita la existencia Que me tiene el palo Me ha dado todo el dolorcito Uy Se está poniendo caliente Ay ¿Qué fue eso? ¿Eh? No le pude pegar Algo raro me pasó What? Uy, que poco me gusta esto Vale, cuando se pone así Es cuando hace el ataque ese, ¿no? Ah, no Ha cagado yo Lo de los yokais ¡Hola! ¿Cómo esquivo eso? ¿Y ese misil? Pero ¿Ese ataque es imposible de esquivar? ¿Hola? Menuda violada No he podido ni cubrirme O sea Me ha quitado todo el ki O sea He tratado de esquivar para un lado Y me ha hecho todo el daño del mundo O sea Que puta brutalidad De ese ataque No paso, ¿eh? Como me haga ese ataque Desataque no paso Estoy muerta en ese ataque Imposible de esquivar eso, ¿eh? Ese es el que te decía Ese es mortal, ¿eh? Es un jugador de poker muy famoso ¿Qué? No está mi pelo Está bien Oh-oh Vaya por Dios Sí señor Que tarda tanto en curarse Me cago en el palo que me lanza, tío Es que es mejor no estar lejos, ¿sabes? Poder, madre mía No me está saliendo bien Este no me salió bien Palabras sueltas en japonés Lo único que sabe es darme 50 verduras No me está saliendo bien No me está saliendo bien Es que estoy desentrenada, tío Encima que vine con Y la puñetera que es Yo te digo, merci Uy Yo me voy para el fallo ¿Qué se me perdió a mí aquí? Nada Me dejó una puertita Vaya por Dios No lo vi venir Arda sé que es, pero Dark Souls sonido Dark Souls Sigo diciendo que Dark Souls Me flipa que sea de hielo, Dios Está muy mola, ¿eh? Ahora, si me lo comparas con el Sekiro Te digo que el Sekiro es más fácil Y el Bloodborne también es más fácil ¿Esos dos? El Dark Souls sigue en cabeza Aquí, en este juego He muerto, a lo mejor, muchas veces En este boss, concretamente Y en uno más En Dark Souls me moría mucho En todos O sea En todos Allí me pasaba en todos Esto te puede pasar aquí En uno En un par de bosses No en todos La desesperación esta Cuando esté ese También depende del día Si no es el día No es el día No le voy a esto todavía Claro, me falta la mitad del juego todavía Pero Por lo que he jugado Del principio ya Comparando con el principio Del Dark Souls Pues Dark Souls Me parece más difícil Pero porque las mecánicas Del Dark Souls Son más Menos O sea Están mal hechas Están mal hechas A posta Para que muramos Es así Hasta ellos mismos Lo han dicho O sea que Desde el Demon's Souls Entonces por eso es Pero vamos Este las tiene mejor hechas Y por eso Te da más chance La verdad Vaya por Dios Joder No me dio tiempo No sabía lo que iba a ser No la vi venir Uff Que rápido lo lanza Tío Me tengo que anticipar más a ella Hoy tengo los reflejos Un poco dormidos En el 1 Lo que tarda en beber Los estos Me da coronavirus Claro Es que es eso Lo que te da la dificultad Es lo mal Que están hechas Las mecánicas En el juego Del Dark Souls Que entonces Que Que ya no es por culpa De tu habilidad O de que no le des bien Sino que está Hecho así A posta Para que mueras Está hecho con maldad Este no Este por lo menos Por lo menos Aquí si falla Se nota que he fallado Sobre todo por Mala estrategia Mala táctica Tengo la build mal No sé Llamarlo como queráis Pues mira Le voy a tirar una bomba Merci Me tiene frita ya Me tiene frita ya La mujer Esta Tengo frío Fuera coña Hoy el día frío Es una cosa Cada vez duran menos Me cansa Me cansa La señora Hoy estoy Desentrenada Es que hacía mucho Que no lo cogía Y estoy yendo directo Al boss ¿Sabes? En plan Soy muy loca Lo normal es jugar Todos los días Este juego No como hago yo Esa vino rápida Esa vino rápida Bueno Espero haber cogido Es que lo que tarda En coger el bichito Es una pesadilla Con maldad está Puesto el primer encuentro Con el primer boss Que si estás A por uvas No lo ves Y según cae Te hace La de Vlad ¿De qué primer boss Hablas? ¿De Dark Souls O de este juego? Porque ya ni lo recuerdo No recuerdo Que me costara Ni que Me saliera No sé No me acuerdo De lo que estás hablando Es la señora esta Que congela Las manos Y no puede No puede hacer nada Madre mía Marci Uy ¿Tengo un mono? Muy bien Micheri A centrarse La verdad Al menos No sufriste Joder Empieza guay La tía Como duele eso Vaya Pues no me dio tiempo Me iba a ir Para atrás Antes Pero Le metí La segunda espalaza Pensaba que me la típode Y no me dio tiempo Venga Marci Nos vemos Que aproveche Que se sotó Del suelo Hola Micael Muta Bienvenido Al streaming Que aproveche Marci Uy Tan cual Es que si Es que es imposible Estribar eso Y menos con la vida Que tengo Tío Ay Me da mi que esto No nos la cagamos Hoy Lo veo un poco negro El asunto Con la build Que llevo Lo veo un poco negro Lo mejor del boss Del tutorial Del Dark Souls Era volver Más tarde A por él Tío Cuando empiezas Por primera vez En el juego Que no te sabes El tipo De Es difícil Empiezas ya Batallando Fuertemente En el Dark Souls El mejor Del boss A ver Así la veis Uno siempre Uno siempre me da Tío Aunque los esquive Uno siempre me da Me da todo el asco Tío Tengo que bloquear Alguno No puedo No puedo con todo No Muerta Ya sé La ansia Que le quiero Bajar la vida Y Me puede Me puede La ansia Voy muy a Ansias Es que voy muy a Ansias Tengo que esperar Más No me tiene No tengo paciencia Hoy no es el día De la paciencia Fíjate Y sabes por qué Lo sé Porque no estoy Rajeando Si no estoy Rajeando No 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 Buena señal Estoy súper Súper chill Si lo piensas Debería estar Rajeando No me cabrea Tío Voy como en plan Me Ahora vuelvo Me Voy en plan Me Si voy en plan Me Esto no va a salir Estoy muy me ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está el perro? Ah Ya lo veo Ya lo veo Uy A ver Salda Que no puedo luchar Ahí Con la puta Pared detrás Hermosa Quiero flechas Ay Dios Como duele Esto Pues nada Ella tirándome el palo Todo el día Que salda Es Joder No puedo Con el palo Me lo mete De lleno En la boca La hizo muy rápida Esta vez Tío Que pesada es La madre que la parió A mi también me gusta Salda a dos manos Yo me lo pasé Con el bastoncito Yo estoy que me salgo Oh Vanille ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Tío Como odio que me lance el bastón No lo puedo esquivar Ni bloquear Esa habilidad Si la bloqueas Te quita todo el ki Te quita la vida Y te quita del alma Y Y te corta la sangre Lo que tarda mucho Al principio Me daba toda pereza En ir a por el perro Tío ¡Hala! Pues ya estaría Lo cogí En este juego Por eso yo los bosses Y es algo que En el Dark Souls Ni me lo planteaba En el Dark Souls Cuando yo Iba a un boss Siempre iba con Con el perro O sea Con Las almas No las cogía En el boss Yo iba Los traes del boss Sin coger las almas Y aquí Me estoy preocupando mucho En coger la anrita Porque como el perro Se va cargando Entonces Me da rabia Porque tengo que cogerlo Por eso Para que se cargue el perro El perro no se carga Tío Va más bien Porque Pongan a la carna Porque tengo muy bajado Eso de Que se cargue Pero deja de hacer eso Yaya Y ahora Que te dio por ahí Madre Y me tiras el palo En la boca No le tengo más asco Porque no se puede Yo esto no lo sé esquivar No me jodas Eso es imposible Esquivar Uy 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 Hija de perra Mira como me hizo el ataque Uy No No No, 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 no ¿Lo repite? Anda Sí que tiene un patrón No Me quiero curar No me deja La tía Johnny Esta A ver Relájate un poco A San Pancracia Bueno Ahora lo mete Intaq Intaq Madre mía Madre mía A ese ataque Es como que En la segunda fase Lo del suelo Lo hace instantáneo Y claro Eso me mata De una hostia Con lo cual Se ha puesto Se ha puesto Intensa de repente En la segunda fase Madre mía Que pesada se ha puesto Sí, llegaremos Dar un grito No es la manera La verdad es original No es que no Confiemos en ti Pero Madre mía A tomar por culo El patrón es Pisotón en el suelo Muerta Pues sí Joder Déjame recargarme Vaya Mira el Ay El puto palo Tío El Revitalia Este Me sube menos La vida Mira, mira Lo que me sube La vida Una mierda Vamos Vida Sube Sube Vida Sube Tía Vaya Hostia Me ha acabado de dar Voy a tener que curar Porque es que No hay manera Y me tira el palo Tío Joder Nada Que miedo Me da lo del suelo Tío Es uno peor Que llevo Ay Y estar cerca Cuando hace esto Es lo peor También Por lo que veo Aquí Cuanto más lejos Mejor No sé Cómo Cojones No me ha reventado La cabeza Joder Ya no me da Ya no me deja Ni recargarme Loco Que bruta es No para No me dejo Ni recargarme Para poder esquivar Eso No tenía aquí Para esquivar eso Mira cómo te solapa Para que Darte fresquito Llévatela a tu casa Para cuando Yo aceptaría Bueno Algo útil Ahora cuando Cuando la mate Me la meto en el bolso No me deja Recargar el ki Es que me tiene Corriéndome Todo el rato Esto no puede ser No piensa Ay Mi ki No tenía ki Para irme para atrás Me puse muy intensa Pegándole Y no tenía ki Para irme para atrás Dios Qué rabia me da eso Que te puedas mover Con el puto ki De los cojones Dios mío Vamos Vamos Yuki La brula anima a ella Está bien Estupendo Los chocobos se ponen De parte De la De la helada Quieren que nos pequemos aquí Muriéndose al día Del ciclo Final Final Solo la limonella Bueno Vaya comienzo Trataba de coger A ver Niña Respira un poco Nomás al entrar Yo qué sé Hacemos las presentaciones O algo Déjame un poco de chance Ahí al principio ¿No? Hostia Yo no sé esquivar El puto palo Dios Ya voy mal Ya Ya voy mal Estoy desentrada No lo siguiente Muerta Uy Casi Me las están metiendo Todas Me las están metiendo Todas Esto me cura tan lento Voy a por Tetsu La primera vez Que no me da Con el puto palo No me lo creo ¡Ay! ¡Joder! Que lejos llega Con esa mierda Tío Me cago en todo Tío Es demasiado Hardcore Agárrame esta Le saco el bosquete Otra vez Espera, espera Que está en medio de la sala Y ahora no puedo Tengo miedo Tengo miedo Señora No ¿No ves eso? Eso es horrible Y me lo vuelve a hacer Tío No tienes Escapatoria Eso Me esquino contra la esquina Me esquino Me esquino Ya no había manera Venga, Rupstop Te estás durmiendo tardísimo ¿Qué estás haciendo, Rupstop? No será por nosotros Que ya no te vemos No sé En fin ¿Qué estarás haciendo? Sea bueno tú también, Rupstop Gracias por dejarte ver por aquí, mi niño Que vaya todo muy bien Beber agua Qué armada loca Es la fría de 2.0 No, uy Esa 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 es peor Lauro Esa sí que me cabreaba A mí Esa Qué sufrimiento Esa mujer Esta Todavía estoy Todavía estoy calentando No te voy a creer tú Vaya, por Dios Dame flechas Uy Te van a cagar Antonia Te van a cagar Amulejo Paca ¿Dónde fuiste? ¿Qué estás haciendo, Rupstop? No veo nada Está bien Y ya estaría Eso de quien lo esquive loco Uff, ese ataque es mortal, eh Por aprovecharte castigada Dios, esto sí es un cañón, parguelas La verdad es que sí, madre mía Me la hizo ahí, me la hizo Uff, como se puso esa mujer, eh Estaba intensa ¿Dónde está mi perrito? ¿Dónde está mi perrito? ¿Dónde está? Dios, allí morí ¿Qué dice? No No Cuando aprende a esquivar el super ataque del misil ese Me parece a mi que igual Tenemos una oportunidad Mientras tanto Nos podemos cagar en ella En su primo, en su hermano Y en toda su familia En toda su estirpe Hostia, estoy muerta Tal vez No, no, se ha puesto de la mano Mira, ¿ves? Estoy en la mierda si me coge con eso Yo no sé cómo esquivar eso Mira, mira, lo he vuelto a hacer Yo no sé esquivar eso, eh Mira, mira, otra vez lo he vuelto a hacer Me voy, es que no tengo ni energía para curerme ¡Ay! ¡Ay! No pude escapar, tío Eso está muy roto, tío No me jodas Eso está muy roto No puedes escapar de eso Esto es Me cago en la pared ¡Ay! ¿Me dejas chance para curarme? ¿Va a usar algo, guapo? Tío, mira eso Que no puedes curar No puedes Se me ha ido hasta el target Tío, el ataque ese es inesquivable, eh Eso no es ni normal Es que te vas para un lado Y te la clava igualmente Es como si fuera Tererigido ese ataque ¿Sabes? Por parte de ella Parece que pone el auto-tererigido Y ya está Y te la clava Sí o sí Es una pasada, eh Tererigido automático Es como automático O sea Puedes meterle la espada en medio Que no va a detener su ataque No lo detiene, eh Ni el bloqueo ni el esquivar Te la clava directa Te vas para un lado Y te sigue y todo Como Tererigido Es una cosa Muy curiosa Misteriosa ¿Dónde morir? ¿Dónde está mi... Joder, macho Como cuesta encontrarlo al principio Es que esto es lo que me da a mí Mucha perecita Me descentra mucho del combate Tener que coger al pesado este Ahora Pues vamos bien Voy a tener que castear Como hacía en el Dark Souls Mierda, mierda Joder, como tarda ese tiempo Pueden ponerse mierdas No es Tardanina Que va, quien lo dijo Déjame coger cosas Toma, mi última flecha No tengo más Tengo menos Ola Yo eso no sé esquivarlo, tío, no me jodas ¿Cómo se esquiva eso, loco, Lauro? Eso es inesquivable, tío, la hostia esa Tal vez, imposible, macho Madre mía Hola, Kiroya, ¿qué tal? Encantado de conocerte Bienvenido a la granja de los Chocobos Muy buenas ¿Por qué me... Mystery, ¿por qué escribes Ardasha? Es Ardasha, con E al final No sé por qué escribes Ardasha Si escribes Ardasha no me sale la mención, ¿eh? En el chat, porque lo estás inscribiendo mal Unas pizzas para celebrarlos ¿El qué? ¿La muerde? Es Ardasha, con E al final, Mystery Cariño Lo ha pillado ¿El qué ha pillado? ¿Quién ha pillado? ¿Qué, Kiroya? ¿Es amigo tuyo, Kiroya? Lauro Que veo que estáis hablando ahí Dentro de un mes de saber lo que hago Sois amigos, como Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Ardasha, me conoces en persona y me haces encantada de conocerte ¿Te conozco en persona? ¿De qué? No sé Es que nunca te he visto por aquí Por este canal No sé de qué Me habrás saludado un día O algo así, ¿no? En un evento, algo de eso Coño, pero tú sabes toda la gente que yo saludo en un evento, cariño Yo no me quedo con la gente De un día Y ya no verlos más, ¿sabes? Luego no los ven más Porque es que no los ven más Eso es imposible Y si nunca me escribes por aquí, Naco No te reconozco Es imposible Kiroya la loca Es tu amiga, Lauro Lol Es amiga de Teke Ah, es amiga de Teke Ah, entonces claro ¿Qué haces aquí? Ah, eres la que... No No, eres la que... A la hora de lo conozca en el mismo sitio que Teke En el sprint de Keire Pero ¿eres? ¿Quién yo creo que eres? Es la amiga de Teke Con la que se nace en el burger Hostia, yo no sabía que tú vías Twitch La verdad No sabía que vías Twitch No sabía que... Nada de eso Buah, tío, me distraje Me distraje con el chat Del mismo sitio de Keire De otro stream en el que estáis juntos Yo creo que es que la Tekken del stream de la SL Yo no voy a... Sí, 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 ya, ya He entrado algunas veces por aquí Hostia No te... No te hago con ese nick Si no entras mucho se me va Es que hay un montón de nicks Yo tampoco pensé que existía Número 2 Qué pesado eres, Mystery De verdad Contando las muertes Que ya las estoy contando yo Él las tiene que repetir en el chat Así parece que somos muchos En el chat Escribiendo Mira, ¿por qué no te vienes por la mañana, Mystery A contarme las muertes? Así, animas al chat Hostia, menuda... Menuda... Iba por el perro y al final no llegué Me cago en la puta Si quería coger el perro Por la mañana nadie habla en el chat Así que, Mystery A ver si te vienes por la mañana A dar... A dar... Armonía ahí en el chat Por la mañana nadie dice ni mu Ja Están todos callados Blurkin Haciendo cosas de la casa Haciendo personas ¿Qué tal, Sakurava? Bienvenido O bienvenida Lavro es un troll de mucho cuidado Sí, sí La rima ¿Por qué no has visto a mi tolla, Lavro? A ver Anzaica me tiene, prima Vaya No me queda mal en fría Joder, la segunda siempre me la mete Eh, relájese ¿Qué le pasa? No corras tanto Para Para que me quiero curar Ay, el palo En la boca, tío Me la metió Hostia, me ha cortado todo el rollo No he podido ponerme el esto El pergamino este Uy, que lejos llega Ahora Tengo miedo Tengo miedo Toma Todas las flechas que tengo del suelo No tengo más Esa es, eh No quiero ir No quiero ir Hay que estar Hay que estar súper atento A sus movimientos Tío Y a mi barrita También No me la había hecho nunca tan intensa Esto como se esquiva No me jodas Imposible Va, estoy muerta Uy Me puse súper nerviosa Joder Caguntó Ya me puse nerviosa Y a la ley Y me lo comí todo Acaba de la venta, eh Es que es un poco triste, la verdad Ahora sí, Mystery Ahora sí El Mystery lo que hace es distraerme Para que muera más Para que me pones toda la frase ahí larga ¿Qué te pasa, Mystery? Mystery, ¿de dónde eres tú? ¿Cuánto llevas aquí en el canal? Hace muy poco, ¿no? ¿Por dónde nos descubriste? Eres un misterio aquí, eh De repente está súper activo en el chat Uy, los perros Uy, me quedé sin energía Casi la lío No sé esquivar eso No tengo ni la menor idea de cómo explicar Va, tío Ya no me dio tiempo ni de irme Me mató Este ataque es muy horrible, tío Este ataque no se puede esquivar No es normal Me lo mete sí o sí Da igual que me cubra con la espada Que me vaya para un lado Le importa una mierda, eh Es automático Es como teledigido y todo, ¿sabes? Aunque me vaya para un lado Ella va hacia ese lado En que yo voy y todo Este ataque no es normal Ese me jode más Que cualquier otro ataque Porque es que no lo puedo esquivar Imposible A menos que me vaya al otro lado de la sala A levantar otra punta de la sala Que no me da tiempo Pero lo hace súper rápido, tío Joder Estamos bien, eh No asustados Mierda No me Pues ya estaría Pues ya estaría Y ya estaría Imposible ese ataque Ese ataque me instaquilea No puedo con él Sobrevivir a eso es la leche, vamos No me da tiempo Ni a usar todos los helices No sé ni para qué voy a coger más En realidad Si es que no me da tiempo Nada, no me dio ninguno Oh Dios Buen comienzo Voy a palazo Que me acabo de llevar No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estupendo. Ah, voy a estaría. Pues mira, no, 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 no. Fue súper relajada en plan, va, ahora no la mando. No me hizo los ataques esos cabrones y ya está. No me hizo los ataques, estaba relajada ella también, yo creo, eh. Le pasé mi, mi estado de sentido de ser un hombre. Mi estado de sen, se lo pasé al boss. Es la mujer de no bunaga, hostia. Se las trae. No, se las trae. Hay que dejar un chambocado Oye, que estaba en frío Que lleva una semana sin jugar juego Ya me calenté, ya, supongo, no sé Ha sido muy raro Tenía que cambiar de espada y todo Este juego mola mucho Está súper adictivo, eh Oh, mira qué guapo Con mi pantalón, excelente No puedo con ese pantalón, ahora no me pega, tío Pero bueno Tengo más lab build, tío Tengo que poner más vida, eh Me están reventando de una hostia No puedo permitir eso Tengo que ponerme más vida Tampoco es que tenga una armadura muy buena, eh Si encima ni siquiera uso pesada Con lo cual Voy en plan a lo loco, ¿sabes? Con lo opuesto ¡Yo caes! ¡Qué miedo! ¡Fantasmas! Tengo una historia con este lugar Tengo una historia con este lugar Tengo una historia con este lugar La idea de hoy, ¿sabes? La idea de hoy es A ver qué es Vamos a ver la recta final del juego De terror El juego con el pantalón Tiemblas, broncea Joder A ver A ver Perdón, tenía que hacerlo Gracias a vuestra ayuda Kioto Pronto quedará libre de hielo Aún me cuesta creer que la Yuki Onna Fuese en realidad Lady No La esposa de Nobunaga Nobunaga Con vos Uno nunca se aburre ¿Me equivoco? El maestro Tenkaia es amigo íntimo El señor Leiyasu Deberíamos seguir en su consejo Y dirigirnos al monte Hei Hei ¿Manda una pluma, tío? ¿En serio? ¿Qué broma es esta? ¿Cómo que una pluma? ¿Es una broma o qué pasa? Misión secundaria Nuestros dominios están infestados de yokai Últimamente la gente está sufriendo Si no se tratan Si no se trataran de yokai Lucharía a vuestro lado Shiranjin ¿Puedo dejar este asunto en vuestras manos? Claro Por supuesto No vas a ir tú Hombre Para eso estoy yo Para eso tengo yo este mando, ¿no? Digo Vamos para allá Con lo opuesto Con mi pantalón azul Mañana es que sea de terror Me viene mal, ¿eh? Marquillo, buenas noches ¿Qué tal? Bienvenida ¿Qué hay? El viernes no hay streaming por la noche ¿Vale? Por la mañana sí Vamos a estar en el Final Fantasy 14 Con Marciwe Este fin de semana Me toca irme para allá A ver ¿Me la vuelvo a poner larga? ¿Por qué se llama lanza? A ver ¡Buah! Loco Sí, sí, sí Que es una lanza Sí No parecía una lanza Loco Pero sí, sí No, pues al final La Taima esta Me gustó más, ¿eh? Me la voy a quedar Y eso que estaba usando Adachis Pero las Adachis Que yo he estado usando No eran tan Tan bestias Necesito fuerza Para ponerme Esto No tengo Joder Para todo Necesito fuerza, tío Voy a tener que subirme Un poco la fuerza, ¿eh? A ver Gracias por compartir, chocobo Gracias por hacer el retay Gente, no olviden Participar en el sorteo De Instant Gaming Lo tienen aquí En el chat Lo acabo de poner Todos pueden participar En el sorteo Entren En el enlace Y elijan el juego Que quieran Elijan el juego Que quieran Del catálogo De Instant Gaming A ver si se lo llevan Y tienen suerte, ¿vale? Vale Esta esplanada Me suena de algo Vaya, vaya A ver Que me van a asustar O algo, ¿verdad? En la esquina No me jodas Que tengo que luchar Con un silencio Hostia No odio esto, tío Pues empezamos bien Se me olvida Que la levanta, tío Se me olvida Que la levanta Ey, Dios mío Es que no tenía bien Ni la postura A ver Vamos allá Repetimos la jugada A ver Aquí Este mareo ¿Por qué? ¿Hola? Pues no esperaba yo Que se giraba ¿Qué era? Ay, que me mata ¡Ay, Dios mío! Siguiente ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah Hostia, este tío No, este tío es un bestia Madre mía No he llegado Se saltó para atrás Me mata, eh Me instaquilea Como, 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 como falle Me mata ¡Ah! Me la jugué ahí Lo importante es que Haya una montaña aquí en medio Para yo hacer así, así Y así Por ejemplo, ¿sabes? Esta es una táctica sucia Guarra Cochina Que no es recomendable usar Pokémon cobarde Uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Pues mira, aprovecho A verme en el stream de PP14 por la tarde Sí, el viernes Que por la noche no hay streaming Morca Viernes Sábado o domingo Volvemos el lunes ya ¿Vale? Mañana jueves por la noche A las 8 Especial de terror Y será el último Bueno, no El viernes por la mañana Perdón El viernes por la mañana A las 3 de la tarde Ya terminamos ¿Vale? El viernes por la mañana Haciendo Final Fantasy Por la mañana ¿Vale? Venga, nos vemos Mystery Vale, vale Estupendo No te preocupes Gracias por avisar Venga ¿Qué tal? Dexter juega Bienvenido A ver Siguiente Estaba esperando A curarme un poco Uf Qué mal huele esto Buah Encima la tiene larguísima Este hombre Uf No llego Oh, qué buena No me esperaba eso Tío Qué cortita la tengo Uy Está como muy encendido Está como muy intenso Muy rojo intenso A mí lo que me cabrían Son mierdas Como estas Joder 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 ¡Suscríbete! 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 Demasiado tiempo ¡Coño! Los alos son los Mipos estos Vale, es que no me acuerdo como iba Joder, ¿cómo me mete? Ahora me tiraban las pelotas Corría por ahí, ¿verdad? Algo así era Mira, mira Ahí va por la pelota La otra, mira ¿Otra vez? Uy, está esperando la pelota y por eso me ataque Madre mía, el target ¡No! ¡Mierda! ¡En la boca! ¡Me cago en todo! No sabía que iba a tirármelas ahora, tío Me estaba poniendo la cura ¡Aaah! ¿Por qué? Madre mía ¿Por qué? No me acuerdo, Dexter No me acuerdo Me suena a algo, pero Al 100% no me acuerdo Es que he jugado tanto Dexter, cariño He jugado tantas veces Con tanta gente ya Que ni idea Aprovecha la pizzería No recuerda que tiene memoria de pez No lo recuerda que tiene memoria de pez Sí Madre mía Hace tres años de eso Es imposible que haga tres años de eso Tiene que hacer más tiempo, Dexter Eso fue hace más tiempo, tío Me parece a mí, ¿eh? Hace... Uy, Dios Hostia, qué despezo Me va a la vida Va... Vaya, por Dios Doble pelotazo ahora La primera Ha sido fácil esta 288 Llegamos, ¿eh? Llegamos Sí, a las 300 llegamos, pues ciertamente Antes de terminar el juego, sí Y si podemos llegar a las 500, mejor Que así no está para una cajita de... De Dixper Tarrua Eso que tenemos que comer Este tío es fácil No sé por qué estoy muriendo aquí Hoy estoy yo de... De relax Café con leche en Plaza Mayor Fallando en los movimientos más tontos Si ya lo mataba, ya, tío No me esperaba que me salieran... Hola Me ha dado con todo el sobaco, tío Vaya Chiquita sobacada Me acaba de meter Uy Me pego una bola y me muero, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha muereado Madre mía Vaya bola me comí Tal cual Tal cual Bueno, me alegro de volver a verte Chao, verdes Chao, chao Chao Hasta luego Ay, menos mal que no te vengo a matar a los anteriores Si no, madre mía Eso sí que sería una tortura, ¿eh? Como veas Joder, el perro, tío ¿Qué? ¡Ah! ¿Perdona? ¿Cómo cojones ha pasado esto? Joder Para coger el perro Que tengo que hacer milagros, tío Qué estrés A veces me mata solo el coger De verdad que Por eso odiaba En el Darson pasaba de las almas Pero aquí lo cojo porque el perro se hincha Pero luego no lo uso Qué estrés Me da todo el perro Me da penita Porque es bonito Me inspira a cogerlo Dios, pero que estás un tono de enlace, ¿sabes? No puedo, tío No puedo cogerlo Me da un volazo y me deja seca Ahora sí Vamos Vamos La paciencia Artashita, hija De verdad Uy Que me revienta el objeto Amir No Amir 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 Que me музы tengo Socorro Y la otra piedra, ¿por qué no me la tiras? Vale Estupendo Hostia, ese contraataque no me lo esperaba, eh Mira, también, también, estoy muy cerca, estoy muy cerca Vale Estupendo Parece mentira que yo tenga que volver a enfrentarme a ti Pesado, que eres un pesado Va, vete a por la otra Te lo has dejado en volver Madre mía, es que llega lejos, eh Ah Joder, no puedo escapar de él Hola Qué manotazos me mete No, 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 que me estoy poniendo esto A ver si me la vas a meter en la boca Va ¡Uy! ¡Hala! Hostia Madre mía Estoy muerta ya, eh Me cago en las putas calabillas Me van a matar por forma de ellas El target Verás No, 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 no ¡Uy! No ¡Ah! Uy, que me muero, tío ¡Que le mueras te ha pesado! ¡Dios! Madre mía, le ha añadido las calaveras a tela marinera, eh Uy ¿Cómo se... Ya está Uy, menos mal ¡Ay! Ha estado intenso Ha estado intenso Llevo pegándome con el mismo guardián un buen rato porque el muy maldito no quiere soltarme un núcleo Hostia Ya, Yuki ya la mató Eh, sí Se llamaba Yuki, ¿no? No me caes con su nombre, tío Tal cual Me llaman el Onigar, sí Pero, ¿quién soy yo? ¿Yo comparado con un hombre que lucha contra demonios de verdad? Quizá algún día tenga la suerte de conocer vuestra destreza como guerrero con mi lanza Sí, sí Tu lanza Dame algo guay, por favor Meh Qué triste todo Qué triste todo Esto no está ordenado por de nivel Ah, sí Al final le doy dos manos no la he usado para nada, tío La tengo ahí aburrida Coño Es que necesito fuerza, eh Tengo que subir de nivel y cogerme fuerza porque Pero urgente Todo me pide fuerza, tú Ya, ya ¿Y esto ahora? Pero en realidad son las pesadas las que me piden fuerza Ah, no, mira Hay una mediana que me pide fuerza también Uy, eso hay que Ahí ya Cuidado, eh Hay que subir fuerza, entonces Sí o sí, porque Si hasta las medianas me están pidiendo fuerza es por algo Es por algo Esto no puede ser No, no No puede ser Vale Eh... 78.000 ¿Me da para subir de nivel? Ojo Vale Pues... Siguiente Esta, ¿no? Ah, esta es la principal Esta Los malhechores Ah, se acaba de activar otra ahí Vale, vale Venga Los fantasmas se han instalado en mi castillo Y están armando un jaleo tremendo Al parecer pretenden asaltarme A mí Que no sé cómo exorcizar 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 fantasma Exorcizar Podrías hacer algo al respecto Recompensaré Exorcizar Me cuesta decirlo y todo, eh Llámalos Winchester Que de los exorcisten Todos El castillo El castillo de Shigisan Fue morada De Matsunaga Y... 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 Es un motivo aparente Esto compensa todos los intentos Que tuve que hacer Ojo Ah, bueno Pues esto es todo Si Está claro Está clarísimo A ver Subir de nivel Fuerza, por favor Thank you Thank you 41.000 El siguiente A ver si me puedo poner algo Interesante ya A ver ¿Me puedo poner esto? Defensa Vale Me lo voy a poner Que tiene defensa Aquí me puedo poner esto Vale Aquí me puedo poner... Esto Este es L Es L Y me pide cuerpo y habilidad Esta Voy a poner Y el pantalón Pues este Pantalón nuevo Defensa Mucha defensa tiene esto Mola, mola Me hace falta Uy Los zapatos no me los puedo poner Necesita 11 de fuerza ¿Qué? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y desmullo tú ya, eh Y desmullo tú 11 de fuerza Vale Voy a bloquearlo Y voy a ofrendar Todo lo demás A ver si me da Hacer ofrenda 64.000 me da Uy, me he salido Hostia, que capa marroña Tengo, ¿no? Es el mantel De la cocina ¿Lo que es? Fuerza Aquí Vale Eh A ver Equipo Ahora sí Y ya estaría Vale Ahora sí Oh Oh, mira que guapo voy Oh Está un poco Ya yo La capa rota Esta aquí Está un poco raro, eh Un poco baratillo, eh El samurai baratillo Esta puerta, ¿qué? Cerrada Acá licanto La mató 53 veces Ja, ja, ja 50 verduras de mañana Sí, sí Ay, mira dónde estamos Eh, perdona Un barquero, tú Me la hizo A ver A ver, a ver A mover la colita Ah Hostia, el tío Me va a matar, eh Vale, ya Ay, Dios Este es la marinera Uy, me llega a clavar eso Pero ¿por qué te bajan para atrás? Ven aquí Ya yo Me estás estresando Ay, mi madre No me he tenido al cole, eh Cansino Hostia, este es el ultimo duro, eh Hostia, se ha puesto algo ahí Y todo Se ha puesto algo todo denso, eh Espera, que me voy a curar otra vez Vaya aprovechando la habilidad Va a curarme un poquito Ay, muy bien ¿Por qué atacaste para allá? Si tienes el zarche No entiendo nada Dios, como bloquea todo, tío Qué pesado, eh Hola, Undra ¿Qué tal? Buenas noches Me pillo, eh Ah, bien Me encanta esto Que no le quito el... Que te mueras pesado Hostia, es que se esquiva las flechas Como si fueran de Matrix, tú Madre mía Este tío es chungo, eh Madre Me parece un boss Al agua, pato Hasta luego Mira, mira, mira Como se esquiva las flechas, tú Por eso acaban en esta y flipas, eh Miedo me da Agárrame esto Espérate Ay, no puedo ir por aquí Mierda, mierda, mierda Me quedé sin terreno No Le quiero tirar bombas y no me deja Toma, bomba Tira otra Toma otra Vale, vale No te espades Bueno Como esquiva y todo, eh No veas Su colega Pero no ¿Vas a sacar el arco en la cara? Madre mía, hay que darle intenso, eh Esa la vida que tiene Como un boss este hombre, eh Hasta que murió Hasta que murió, primo Estaba duro el colega, eh Durísimo, eh Sí, estaba durísimo, gente Me dejó ni recoger aquí a los esqueletos Y seguro que es de los que va a estar ahí todo el rato tocando la ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¿Susto? Huele a susto esto, eh ¿Sorpresa? ¡Flechas! ¡Quiero flechas! ¡Cachito, a cachito! Esta puerta estará cerrada Ah, pues no Ah, pues sí Ah, un poder la mantiene cerrada Aquí detrás hay un señor Que lo estoy escuchando yo grumiando ¿Señor? ¿Hola? Ah, pues no Ah, es ahí delante Donde lo estoy oyendo Míralo ahí Ese es ¡Ese es! Ah, que estoy oyendo yo Vamos por aquí, a ver ¡Bravo! La red de contacto ¡Oy! Este sí que me suena Yo he estado aquí Hostia, que sí me suena Madre mía, que mira esto Las arañas A ver Uf, uf Y otro caballero de esos chungos Estás flipando, ¿verdad? A ver Mira, no le di Pues era mi última flecha Javi, ven aquí Tú solo, ¿vale? El otro no Déjalo ahí Vamos pa' arriba Vamos a le ir tú y yo pa' arriba ¿Te parece? No, no Aquí no Arriba, arriba Arriba Relájese Ven aquí, ven aquí Ven 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 Aquí arriba, ven Aquí, aquí Vente pa' acá Aquí, aquí, mira ¡No! ¡Uh! Casi Casi me la mete, loco Estuve rápida ahí, ¿eh? Metiéndosela yo antes Uf, ven Al tío de la izquierda Me huele Ese tío me huele difícil Yo también Y ya no tengo pa' curarme casi Y no tengo ni pa' meterle un moquete Por el culo Pues nada, chicos Con la misma, ¿eh? A ver qué pasa ¿Qué? Ya deseo que escuchaba algo No llego Mira qué arañita No, 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 no Por favor Vale, gracias Por esperarme, amigo Eso es lo que yo quería Uf, este es como el otro, ¿eh? En plan bestia Este tío me recuerda al del puente, ¿no? O sea ¡Ay, que se parece al del puente, gente! ¡Eh, guag, el del puente! ¡Míralo! ¡Es él! ¡Es igualito! No puede ser, loco Es igualito al del puente, tío No, tío Yo tengo pesadillas contigo ya, ¿eh? Ay, por favor Déjame tranquilita, mi niño Tú no tienes nada mejor que hacer ¿Eh? Tú no tienes nada mejor que hacer Madre mía Por favor Toma una de estas ¡Agárramela, coño! ¡Ah! Qué guay esto de que haces efecto fuego Con el arma este Me encanta eso De efecto fuego ¡Mucho! ¡Uy! ¡Ay! Vaya Me la metiste bien ahí, amigo ¡Ay! Este ataque tan bonito Que me hacía el otro Como lo odiaba Ni te levante Ni te levante Quédate ahí Espérate Que me quedé sin aquí Te ha salvado por eso Es que se me olvida recargarlo ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Se ha abierto una puerta! Vale, pero abajo había más cosas Había un yokai Uf Como sea el que yo creo que es Como sea el de la lengua Lo odio El de la lengua no, gente El de la lengua no ¡Ey! SS2B ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas noches Chicos Recordad participar en el sorteo de InstaGaming No se os vaya a pasar, eh Que enseguida Participáis Elegiendo el juego Por si acaso Que nunca se sabe Siempre mejor participar, eh Chicos Y gracias a todos los que compran A través de InstaGaming Utilizando el referal Apoyando muchísimo al canal Cada vez que hacen su compra De verdad que ayuda muchísimo Y recordad que si vais a comprar algo Y me avisáis Para ver Comprobar si está funcionando bien el referal Me ayuda muchísimo Y así lo miramos, ¿vale? Me da miedo ¿Qué es esto? Uy, es el ogro Vale Puedo lidiar con el ogro El de la lengua Mientras no sea el de la lengua Que es el que más odio Ahora este igual Puedo Pero tampoco te vengas arriba No voy a hacer Ya rompiste la La esta Te parecería bonito Uy, me ha tirado una piedra O la cara Uy, no llegué Casi Estupendo, estupendo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Voy a comprarte unas manos Para que no mueras tanto Eso lo hay en InstaGaming No No hay No hay manos nuevas Es que estas manos de vieja Ya no son lo que eran antes Mi niño Esa piedra ahí Uy 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 Vaya Bueno Venga Vale Ay Coño, que susto Pensé que era un cofre de esos que me atacaba Me ha asustado, tío Te lo juro Pensaba que era O sea, es una matagama de estas La verdad, sí Esto es muy pesado Pesado, pesado ¿Me van a dar pesado todo el día o qué? ¿Esto qué es? Yo escucho un bicho al otro lado ¿Es una roca que se mueve? Parece un truco Ah, seguro que está cerrado por un poder Un poder Un poder Covón para el otro lado La puerta Ay, mira, aquí me deje cositas Como siempre Luego me da el toque Luego me da el toque en un boss Cuando tengo que recoger cosas Pero por ahí luego me las voy dejando todas tiradas Reflejos y eso Ya quisiéramos llegar a los 70 y conservarnos como tú Ya ves Hombre, ya quisieran ustedes Ya te digo Buah, y otra vez esta parte Aquí morí muchísimo Con un señor que tenía espada Y cuernos De aquí seguro que hay mambillos Y me van a hacer la vida imposible Y tampoco es plan Tampoco es plan De que Rodrigo me esté dando por culo Y aparezca el esqueleto 1 El esqueleto 2 El esqueleto 3 Te estaba viendo Te estaba viendo detrás de las paredes ¡Sí! Joder Que susto Vanil ¡Taca, taca, 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 trá, Vanil! ¡Mi niño! Madre mía, que este fin de semana no veo, gente Ay, separación Durante mucho tiempo Bueno, ya sigo a las redes, ¿eh? A lo mejor paso alguna fotica y esto, ¿eh? Igual sí Una foto Una fotilla Fin de semana Largo Hostia Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hola Que la lío, tú Uh, que la lío Y en el pasillito Casi la lío Tracatra Tracatra, tracatra A caballito de palo A caballito de palo Tracatra, tracatra Estas rocas puestas estratégicamente ahí Para Para hacer paripé Interesante ¡Ay, coño! No me esperaba ese tío aquí A caballito de palo Tracatra, tracatra Esta, eh ¿Ya te has dado limpio o qué? No sé yo, ¿eh? Qué mal me huela a mí esto No puedo lullar Me agobia lullar con todos los palos desde por medio, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué? Esta tía no Mierda, mierda Y voy yo Y ataco para toda parte menos para donde debo Métele, métele Métele con ansias Va, quémala, quémala Eso es, quémala ¡Ahí! Sí, señor Espada, quemando Buah, me encanta esta espada, tío Que con lo de fuego Me, me, me Le hago la mora a esta espada, tío Me encanta, ¿eh? ¿Este? Con el efecto así de fuego, tío Buah, está guapísimo Me puto flipa Me va a costar deshacerme de esta Hombre, le puedo cambiar la estadística A la siguiente que tenga A ver si me sale esto Pero, uff, la probabilidad es un poco Para conseguirlo Un poco jodido, pero bueno Buah, tío Qué rico, ¿eh? Por ahí está la chau Uy O sea, se le ha levantado un señor aquí No me di cuenta Te vas a agachar en el... Ahí A limpiar el suelo Ojo de clavio Ahí Tienes un merecido A caballito de palo A caballito de palo Mira, Farapanil Te le dedico El Cessy Geralt de Japón Durmiendo con bebés en... En tazones Ahí Cosa más extraña Esto es muy raro Esto es muy raro Ahora tengo Revitalia Como en el Final Fantasy Revitalia Regeneración de vida Para que me entiendan A caballito de palo A caballito de palo Tío, por favor Quitarme esa... ¡Aaah! ¡Chopopo! Quitarme esa canción de la cabeza Es un poco... Horrible, ¿no? Una troja ¡Aaah! ¡Qué susto! ¡La madre que lo parió! Pero este juego... No gano yo para susto En este juego, ¿eh? La leche Si parece un juego de terror En vez de... ¿Qué es eso? ¡Lol! Mira como me cerraron el pozo Le metieron la rocosa Ahí en medio Ahí en plan ¡Paka! ¡Paka! ¡Ajá! No me entra el culo Está bien Está bien Si no entra, no entra O entro por aquí ¡Uy! No, es un señor de esos Malditamente horribles Buah, que viene... Viene con arañas y todo ¡Eh! No se vale Tienes ayuda ¡Caka! ¡Eh! Pero, ¿por qué no me puedo mover? ¡Me cago en las arañas! Estoy en la mierda, gente Estoy en la puta mierda No me puedo mover con todas las arañas ¿Las mato o me mata? Tengo que abrir esto Tengo que abrir esto ¡Uy! Lo conseguí Menos mal que tengo el revital ya puerto Vale, ¿ahora qué? Tú y yo solos Ahora sí, ante el peligro, ¿eh? Ahora sí ¡Au! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Espera, coño! ¿Qué? ¡Mero bueno! ¿Y esto ahora? ¡Estáte quieto! ¡Déjame coger ese objeto Que si no me dan toque! ¡Madre que lo parió! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Estáte quieto! ¡Ay! ¡Hardarse, por Dios! ¿Qué? ¡No! ¡Fueguito! 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 Al caballito de palo Sí, sí, menudo baile Ajá, sí Estupendo Eso lo hago yo también Pero no te lo voy a hacer ahora ¡Ay! ¡No le di! ¿What? Menuda cambada Espectáculo Venga, sí Vamos Ping y panga Punga Pam, pam, pam Y ping Pam, ping, pum, pum Pum, bocadillo de jamón Pim, pum Pum Te la meto despacito Espera, que lo tengo aquí Se me gasta todo Es que me cuesta recargarlo Soy lo peor para esto Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, misión completada Estupendo Estupendo, gente Estupendo Oye, yo no le habré dado aquí No sé si estoy bien colocada ¿En qué momento yo golpeo? Yo no sé ¡Hola, Nele! ¿Qué pasó? Bienvenido Buenas noches ¿Qué pasó, mi niño? 153 versus Lissandra ¿Qué pasó? ¡Hola, guapo! Las catanas son peligrosas Eran ellos, ¿eh? Enredados por sus odios y pasiones Incluso después de la muerte Bueno, habéis hecho un gran trabajo De haber sido el Shogun espadachín Nos habría costado imponeros Mira, Paco Déjate de tonterías ya ¿Me tienes frida? Buah, tío Este arma no me va a costar Deshacerme de ella, ¿eh? Me está dando Un placerazo Uf Uf, qué rico Qué cosa más rica, tío Pero es pesado Pero puedo llevarlo Aunque sea este Un guante pesado me entra Porque Tengo ahí bien ¿Sabes? Bien colocado Que viene siendo el Entonces me entra bien Que por cierto que Tengo dos amuletos de la Mori Uno contra el fuego Otra O sea, me podría haber puesto Algo, no sé Duración de armas vivas A ver ¿Y esto qué es? Meh Tampoco te creas tú Que esto O sea que Meh Llevar esto contra la paralisis Mola, en verdad Pero como no siempre Estás paralizado Pues tampoco te creas tú Que Es que lo bueno de la Mori Que Bueno Eh Pues vamos Misión secundaria Elónica Hermesí de los Leeds Por fin ha llegado la hora Mi corazón late de emoción Pensando en nuestro duelo ¡No! ¡Un duelo con este! Lucharemos en el dojo Una pelea honesta entre guerreros ¿Estás de acuerdo? Verás Ah, que me pego tres horas aquí ¿Cómo lo lleva Sardas? Se está complicando Controlar a Yasuo ese Ah Ahí vamos Ahí vamos Por la mañana Hacemos stream De once a tres De Final Fantasy catorce Chicos Por si quieren acompañarnos En la mañanita ¿Vale? Y mañana a las ocho Hacemos el especial de terror ¿Vale? El viernes por la noche No hay stream El viernes por la noche No hay stream ¿Vale? Pasamos el stream Del viernes al jueves El especial de terror Es el jueves ¿Vale? Hostia, que mala pinta Tiene esto Que lleva cuernos y todo ¡Hostia, menuda raspada! Oye ¡Oh, que me la ha sacado! ¡Que me ha sacado el perrito! ¡Oye! Yo no tengo perrito cargado ¿No? ¡Hostia! ¡Buah! Menuda fiesta Vamos a tener aquí ¿Eh? Encima tiene una lanza Larguísima este colega Verás Ah, pues mira No sé que he hecho ahí No puedo luchar Entre los putos palos Es... Va en contra de mi... Vamos aquí fuera, anda Quiero ver el sol Ven aquí Que los palos me estresan ¿What? Madre mía No está pibito ni no el colega este Espérate Me voy a hallar un texto Déjame el chance, amigo Venga, va ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Yo ya sabote! ¡Esto! ¿Qué cojones Me acaba de follar? Así por la carísima, loco ¡20 RTs! ¡Ojo! Muchísimas gracias, chicos Por esos 20 RTs Reparto 20 verduritas en el chat Recuerden Recuerden Que las utilizamos Para el LOL, ¿eh? ¡Menuda Fuji! Esto ha sido bestial, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mirad lo que hace! Y este ahora En este juego todos follan bien Madre del amor hermoso Este es peor que la otra, ¿eh? Este es peor que la otra, ¿eh? Prefiero el boss No hice un salto del ángel Madre del amor salado No se vale Tu arma gira 360, loco ¿A dónde vas con ese pedazo de trozo de arma, tío? Que gira 360 Y me das Estando por detrás ¿De qué vas? Madre mía Madre mía No puede ser Ven aquí Sal de ahí Que quiero ver el sol A ver Me quita todo el ki, ¿eh? Joder No puedo Ala Pues vale Mira, ¿te no se te gasta el ki o qué? ¿Qué hijo de perra, tú? ¿No me puedo curar? ¿Hola? Uy Déjame curarme Me curó en tu cara, entonces Eso Así que no My God Si se la madre Es que llega lejos el tío, ¿eh? ¿No me deja ponerme en esto o qué? Ahora ya No le quito nada, ¿eh? Es que Como la clava, ¿eh? No puedo, tío Ese vícteo me coge y me revienta el ojete Vaya No, se falta ni que se ve el oso Esto es muchísimo, ¿eh? Madre mía Ahora tengo una noticia mal Y la voy a querer saber ¿Qué? Algo me dice que vais a jugar A control de alcoholemia Como el recio No entiendo nada, Lauro No entiendo nada Lo mismo si le quito el casco, ¿eh? Esto es un buen guarro Sale aquí Mira aquí Cuando tiene la punta caliente Mejor no acercarme Y ya está Voy a correr hasta que se le apague la puntita Porque esto Tiene el especial S Y así no se puede No, no Olvídate Voy a correr como si no hubieras mañana Espérate que me canso ¿Cómo correr, cabrón? ¡Cacho! Déjate Déjate estar Déjate estar ahí Estate quieto Ya se le puso fría, ya Joder Que no me da tiempo a curarme Está tan pegado a mí Pues nada Joder, que yo no llego Y él sí Me estresa Ala, reventado No me deja curarme Se pega mi culo Como una puta lapa No me deja curarme Es desquiciante Qué pesado es Este sí es peor Que el otro, ¿eh? Que el ángel Este sí que es una tortura Madre mía Es que yo no llego Me da mucha rabia Eso, ¿eh? Que no llego Coño Madre mía Ya sacó el chucho A correr Por todo el mapa Es que no me da tiempo a curarme Tío Tengo que correrlo Por todo el mapa Qué pesadito, ¿eh? Tiene la punta caliente A ver si nos esprima un poquito Amigos Uy, uy, uy Que me la hace Que me la hace por en medio del puente Ya está, ¿no? Ya se te enfrío la cosa Uy, que me la hace de nuevo, ¿eh? Uh Vaya, por Dios Es que la tiene larguísima No puedo No puedo, ¿eh? Mira eso Si es que no hay quien la haga nada No hay menos Frita me tienes, Ambrosio No puedo, ¿eh? No puedo, no puedo ¡Déjame! 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 Si es que no cae el momento de pegarte ¡Hala! Me ha quitado todo el equipo en ese ataque Y me mata ¡Qué jajilea, tío! No puedo, no puedo estar cerca de él Tengo que jugar en la distancia pacientemente ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de señor! ¡Madre mía! ¡Joder, loco! ¡Qué asco de señor, verás! Aquí me quedo hasta el fin del steaming ¡Venga! ¡No se te acaba el ki! ¡Tú lo puto flipas, chaval! ¿Qué te has comido? ¡Hala! No puedo ni bloquearle, tío Es una pasada, tío Este tío es una pasada Ambrosio, se llama a un profesor de mi hermano Dino a frase que valga para el niño Y para Celso La tiene grandísima Pero bueno, me quieren matar, policía Me quieren matar a mí Tekken, ayuda Hostia, el de Patreon A ver Es que no le puedo atacar La tiene más larga que yo No veo el momento Nada, me mata No puedo Es que no puedo Estoy quieto ¡Qué pesado es! Vale, se la enciende otra vez Tranquilamente, ¿sabes? Se la enciende cuando le sale del culo Estupendo Se la ha esquivado Como todo un Neo Todo un Neo Poderoso Esto es demasiado Es que la tiene muy larga Es que yo así lo puedo No veo el momento, tío Cita me tienes De verdad De verdad ¿Eh? ¿Te ha gustado esa? Pues no van a haber más, eh Así que muérete ya Otra vez con el perro, los cojones Esaito es Estás haciendo más kilómetros Que contador en el turno Menuda corrida me estoy metiendo Es que desde que me confío Y voy tal de cerca Ya me mata Es que es muy pesado ¡Déjame! ¡Déjame! Me encanta Soy la persona que más usa el entorno En la asistencia de todos los juegos Creo, eh Ups No veo el momento Uy, es que como no tenga mucho espacio para girar Me la mete, eh Pero ten cuidado No, la pulso entera Me muero, tía Ay Uy Mira eso, tío La vuelve a poner caliente Todo el rato Es que así no se puede Es que es muy pesado No tendrás segunda fase Estí cambiando Es que no llego a él No llego Ah, que no llego Un moño Vaya Otra vez Que me estoy hundiendo cada vez más en la silla Porque cada vez que le pego Me hundo en la silla De forma Ay, esto no me lo esperaba Pero tío Dios, no puede ser Es que de verdad No puedo perder el control Si pierdo el control a la misma Me insta-kilea Qué asco este juego De verdad Ay Ya no me quedan flechas Para hacerte la tontería Qué cansaica me tiene Es que mira Qué hostias meten Si es que esté proporcionado De verdad Este juego Pues nada Pues matame Madre mía Pero tío Ahora Esta fue rápida Otra más Ep Ep Ahora ten cuidado con el Del panteón Labro pues un Luquis No, no Tiene que entrar hasta el fondo Ahí, ahí, ahí ¿Qué tal Rubensillo? Bienvenido ¿Cómo está usted? ¡Oli! A ver este ¡Vamos! Hostia, me quedan 15 minutos De streaming, eh No creo que lo mate Está un poco difícil Me baja mucho la... Mira Si es que no puedo pegarle No veo el momento de pegarle Es que es una pasada Voy a ponerla esto baja A ver si... A ver si con la guardia baja Puedo hacer algo Pues he podido hacer algo Con la guardia baja Estoy sorprendida Y yo me lo creo, eh Vale, tampoco... Y ves Coño Oye, con la guardia baja Le estoy metiendo Estoy sorprendida Vale Él me ha metido a mí también Me cago en todo No bloquee eso, tío Puedes cambiar la categoría De streaming Pilla, pilla online No, ya está Ya dejé de correr Ya Aplausos Pues a este me gusta Metérsela por debajo Se la voy a meter por debajo Creo que me gustó Bueno, pero Si me quitas todo El esto de una hostia Pues como que tampoco ¿Sabes? ¡Ay! Joder, qué puta casualidad Que hagas eso Justo cuando me pongo la cosa, tío Pues nada 300 muertes Y ya estaría Este me parece más difícil Que el boss anterior, tío Qué asco Mira quién anda Qué cosa Tengo que concentrarme Vaya Eso está rotísimo, eh No lo hagan más Eso está muy roto Es que, tío Mira qué largada tiene No puedo Y me lo hace de nuevo, eh ¡Uf! ¡Que no llego, tío! ¡Que no llego! ¡Ah! ¡Que no llego a pegarle! Es horrible Mira Y le doy al aire, ¿sabes? Cuando voy a pegarle Le doy al aire Tío, que él gira Y hace 20 tornados Y me da desde El fondo de la ¡Coño! ¡Pero por qué no le pego! ¡Coño! Qué poco le quito con esto De esquivar, ¿sabes? Ya estoy muerta, ya A ver, déjame curarme ¿Me dejas curarme, por favor? No me va a dejar ¡No me va a dejar! ¡Uy! ¡Uy! Me dejas Ya me has dejado sin vidas, ya, eh ¡Joder! ¡Qué pesado es! Mi villano favorito ¿Esto es tu favorito? Es horrible Esto se lo bloquea el colega Es que te lo gastas todo Y aún así Aún así Mira que bien estás, eh ¿Cómo que coñejones Se le gastó el fish Se ha vuelto a levantar? ¿Vuela? ¿Me lo superas? Vale 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 Pues nada Pues nada Qué cabrón Este no es villano Que no te engañe No Como dirán los minions Ah Los minions Me llevaban favoritos El agua Hola, Roco ¿Qué tal? Mierda, me quedé sin ki Estoy muerta Uy Me mató de milagro Me mató de milagro Vaya Vaya Hostia 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 Me cago en todo Y le doy al aire Me encanta eso Está súper bien Lo del target Uy Coño Con los muros Estos Me falta espacio Aquí, tío Igual ya contra este señor Es que es muy pesado Se lo bloquea todo Socorro Venga Venga, tío ¿Quieres darle a él? Ay Que no le doy Se lo esquiva todo Qué estresante Joder ¿Por qué no puedo esquivar? ¿Por qué me quedé enganchada En las rocas? What the fuck Las putas rocas Y yo haciendo así No se me podía mover Qué puto asco Mano todo asco, tío Madre mía Horror, eh Horror Se te extrañan El RP No te vi más No, ya no estoy roleando Rocco Dejo de rolear ¿Qué tal, inquisidor? Muy buenas Bienvenido Arda, un truco Para matar a ese tío Es Usa tampones Joder, qué tontería Dices La urdia A veces hay que darte Un tampón a ti En la cabeza Madre mía Sembradísimo Pues ya está Ha sido rápido E intenso Esto, inquisidor Maldito malfite Se ha enganchado Se ha enganchado Esto es muy F, gente No puedo con este señor, Lauro Este es peor que el otro boss Ya te lo digo ya Yo con este no puedo Cortad mi perro Ala, ala Estaba cogiendo mi perro ¿Qué pasó ahí? He volado por los aires Estaba cogiendo mi perro Tío, qué mierda es esta Pero Joder, ¿no? Es que no me voy a acercar a él Con una espada tan cortita Es que no llego No llego, tío No llego Qué horror, de verdad Sí, Rocco ¿Por qué? ¿Por qué lo haces para allá? No entiendo este juego, tío No me ha dado tiempo A meterte Es que es una pasada Ni puedo esquivar ¿Hola? Es que sí Es demasiado esto, eh Joder Esto es imposible No me ha dado tiempo a metarlo Mira que hora es Tenemos que terminar este y ya Nada, pues nada Lo dejamos para la próxima Lo dejamos para la próxima Y ya estaría Mira, tengo mechones Dios mío Que nos tenemos que despedir ya Mañana a las 11 Final Fantasy XV Y a las 8 Jugaremos al Moons of Madness ¿Vale? Juego de terror Lo vamos a terminar mañana a las 8 Por la noche Para que no se lo pierdan ¿Dónde está lo de irme de aquí? Me voy a ir de aquí No, esto Era esto, ¿no? A la mierda toda mi anrita Mis 78.000 anritas A la mierda Final Fantasy XV dice Final Fantasy XIV Perdón Es que tenía Las 3 de la tarde en la cabeza Mañana de 11 a 3 Final Fantasy XIV Seguimos por la mañana En compañía de Marciwe Multitwitch Y a las 8 de la noche Moons of Madness ¿Vale? Terror cósmico Que es una ida de olla Y tenemos que continuarla A ver cómo va Cómo va el asunto Pues nada, chicos Muchísimas gracias a todos Por pasarse por aquí Espero que hayan disfrutado Del streaming Con Marciwe Con Marciwe Sí Vamos a salir de este juego Adiós 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 Adiós